¡Combate! 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 ¡Eh mamá! 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 ¡Eh papayá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡M sequence! ¡Suscríbete! 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 A mí me van a matar! ¡Suscríbete! Bueno... Los dos merecen ganar. Los dos han usado mejor. Por esfuerzo ganarían Emilio y Gabriela. Por baile, ganarían... ¡Qué por lo que se ve en pista! Ganarían... Ganarían... ¡Domenica y Jorge! Y los ganadores son concursos de baile, así que los ganadores son Domenica y Jorge. ¡Gracias, Ecuador, por esta noche espectacular! Muchísimas gracias, Gaby y Emilio, una excelente participación, pero el título se lo lleva con base, señores, hasta una próxima canción. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!